¡Ay, tengo ganas de vestir! ¡Me estoy en la tierra mía! ¡Así canta el papi día! ¡Un beso a Julio Gil! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, de gran perfil! ¡Una persona sensata! ¡Dios bendiga, Julio Gil! ¡La piquería vallenata! Gracias, maestro. Papi, me siento contento que estoy acompañando en esta reunión. Yo soy un gran compositor de la nueva generación, por lo que es el doctor Enrique Arista, para evaluar de otro compadre, y así hemos compadre el país del par y para el mundo. Claro, pero usted no desea. Ahora sí me gustaría que me dijeras todo lo que estabas diciendo del papi día. Ahora sí. Bueno, ¿qué estabas diciendo el papi día? Quiero decir, el papi es un gran cantante evaluarte, en lo musical, en lo personal. En lo personal es el que tú fue más hermoso que he conocido en mi vida. Papi, ¿qué? Saludos a los seguidores de otro compadre vallenato. Estamos aquí en la feria de manera. Están en esta versión, y ahí estamos esperando a Hugo Hernández, que es uno de los compiles de nosotros, a los que esperamos el coño de arena. Gracias, papi. Ahí, Enrique. ¿Qué? Estoy encantado de saludarte, hermano. Que Dios te bendiga, que bendiga a toda la comunidad. Que siga dentro de lo cual estoy yo. Y el verso.